Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? David mismo inspirado en el Espíritu Santo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero, ¿cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo le llama Señor? La gente que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy es cortito, cortito, pero bastante difícil si no lo ponemos un poco en el contexto, ¿no? De lo que fue ayer y lo que es el Evangelio de mañana que, bueno, que nos sale en sopla, pero nos ayuda a comprender, ¿no? Jesús viene discutiendo con los fariseos, con los saduceos. Jesús, ayer un escriba se le había acercado a hacer unas preguntas y hoy Jesús le responde, ¿no? A este escriba, en realidad le responde hablándole a la gente, ¿no? Entonces, en ese contexto Jesús hoy le dice a este escriba, que en realidad lo primero que les quiere marcar es que no saben interpretar las escrituras. Los escribas eran justamente los doctores de la ley, los que sabían y estudiaban cómo interpretar la ley. Entonces Jesús hoy les dice principalmente que están interpretando malas escrituras. ¿Cómo David va a decir que el Mesías es su hijo? Le está diciendo que el Mesías, además de ser hijo de David, según la carne, es hijo de Dios. Por eso es Señor también de David. Lo mismo podemos decir de María, es hijo de María según la carne, pero además es Señor de María. Jesús está hablando de que David fue inspirado por el Espíritu Santo al decir eso, al rezar con ese salmo. Entonces quiere decir que todas las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo y que si no las interpretamos desde el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, nos equivocamos. Eso le pasaba a los escribas. O sea, se habían adueñado de la palabra de Dios, pensaban que ellos eran los únicos intérpretes y tenían enfrente a Jesús y no se dan cuenta. Podemos decir que los fariseos veían el bosque y sin embargo tenían el árbol enfrente y no lo podían ver. No lo podían ver, sí. Eso Jesús se nos muestra. Y obviamente no se dan cuenta, pero bueno, porque tenían sus prejuicios, tenían sus pensamientos. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Encerramos la fe en una ideología o encerramos la fe en nuestra manera de pensar y tenemos que estar continuamente abiertos a lo que Dios nos quiera mostrar. ¡Gracias!